Yo sé que voy a recibir una llamada telefónica del alcalde de Río de Janeiro porque tenemos que decir que desde el río se llega a Vigo ¡Gracias! En una ciudad que está llena de forza está chea de ganas de avanzar y en una forma de caminar todas y todos los de vivo ¡Xuntas y Xuntos! ¡Gracias! Queremos un gran antroido queremos un antroido que chee toda a cidade de tanta xente e que o disfrutemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!